Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que recibieron un nuevo lote de vacunas Sputnik V. El cargamento fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por la ministra asesora para temas de salud, Sonia Castro y Marta Reyes, ministra de salud. Este nuevo lote del inoculante es procedente de la Federación de Rusia para continuar con el proceso de vacunación voluntaria en el país. La doctora Marta Reyes, ministra de salud, dijo que esta nueva entrega es muy importante porque esto viene a fortalecer el plan de vacunación, específicamente el desarrollo de la jornada voluntaria de vacunación contra la COVID-19 y seguirán protegiendo a los grupos más vulnerables. Esto es clave porque dentro del plan de contención de esta enfermedad, las vacunas juegan un rol muy importante y hemos venido cumpliendo con nuestro plan de introducción de vacunación, protegiendo a los grupos más vulnerables. La ministra mencionó que se ha venido ampliando los grupos, primero mayor de 60 años, después mayor de 55 y en este momento se está desarrollando una campaña con un grupo de 50 años a más. Por el momento no han especificado la cantidad de vacunas recibidas o si fueron donadas o si se obtuvieron mediante algún financiamiento o contrato de compra. Este es el cuarto cargamento de dosis de vacunas Sputnik V recibidas por Rusia. En la última ocasión, el pasado 2 de julio, Nicaragua recibió 100.000 dosis y el pasado 16 de junio recibió 120.000 dosis de la fórmula Sputnik, que consistía en la segunda dosis de acuerdo con la información oficial. Y es que precisamente el inoculante ruso se continúa aplicando. Managua y Madrid son los departamentos donde en varios municipios aplicarán la vacuna contra el COVID-19 este sábado. El día de mañana, 17 de julio, vamos a estar además vacunándonos, protegiéndonos. Primera dosis aquí en Managua, Distrito 5, en el taller de enfermedades de transmisión vectorial. En Matear, en el centro de salud, a las 9 de la mañana, primera dosis. Vamos a estar en Somoto, primera dosis en la consulta externa del hospital. En Somoto Clínica Médica Previsional, primera dosis, cinco de la mañana. Desde las cinco de la mañana en ambos lugares y también en Palacahuina, centro de salud, hay de meneses, primera dosis, cinco de la mañana. Continuamos la próxima semana con estos programas de protección y promoción de la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.